muy estratégico con esto, en base a la experiencia ya uno va entendiendo y aprendiendo cómo debes lanzar un disco, según lo que he aprendido, lo importante y para mí lo prioritario es que la música, sobre todo cuando estamos hablando de productos artísticos, es que la música o el arte en general se abra camino por sí mismo, lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es soltar a los perros, soltar a que salgan a hacer su trabajo, entonces en esta primera etapa lo que quiero es acercar la música a la gente, por eso les agradezco Pedro la oportunidad que me das para hacer eso y luego de que la gente pueda de alguna manera sensibilizarse con mi arte, con mi música, ya empezar a tocar, yo espero que a mediados de febrero pueda estar haciendo la presentación del disco, pienso hacerlo en la noche de Barranco que bueno, y con presentación del videoclip que voy a empezar a trabajar del tema quizá mañana no sé por qué te he alucinado, una técnica media gastronómica, como con tu martillito acá está, le gusten por favor, prueben nomás y cuando le guste son como te digo estrategias que uno define en base a la experiencia, en base a la capacitación que ha podido tener en temas de gestión, pero como te digo yo, sobre todo en el tema del arte, y eso si nunca lo voy a cambiar, porque también lo hemos hecho con la Sarita, yo creo que el arte se debe abrir camino por sí solo, ¿no? Más allá de campañas de marketing, ejercicios promocionales, lo que sea, el arte si no sensibiliza a la gente no se abrirá camino, yo espero que tenga suerte con el proyecto solista, si no, piña ¿Y así intentó? Sí, digamos, como te digo, yo dejo...